Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, yaquesita, ay, yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso, me pareces sirenita Ay, yaquesita, ay, yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso, me pareces sirenita Y todos los días que dicen a dónde vas, hombre, llorín Y yo les contesto a todos que sí me caso con llorín Y todos los días que dicen a dónde vas, hombre, llorín Y yo les contesto a todos que yo me caso con llorín Ay, yaquesita, ay, yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso, me pareces sirenita Ay, yaquesita, ay, yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso, me pareces sirenita